Me recuerdo de la primera vez Cuando te lo hice a ti no lo lamento Yo no sé si tú sientes algo por mí No sé si la pasas viniendo Siento que me has dañado Tú solo me quieres down Lo canto que no hay Te lo canto a ti Pienso que no sientes nada Me tienes confundido Pero así me encantas Me tomas del pelo Eres una diabla Ese cuerpo perfecto te disparo Como si fuera Trey aún de lejos Pero en la cama eres una gata fiera En todas posiciones de lo meto Es muy bonita Yo sé Pero egoísta No le importa nada Es la que manda a la más mala Pero así me gusta Es muy bonita Yo sé Pero egoísta No le importa nada Es la que manda a la más mala Pero así me gusta Nunca pensé que esto fuera así Mujer Tan mala pero que suavecito Su piel Carita de ángel Se transforma en mi cama Por eso me llama Oh yeah Cuando se me sube encima Marronea bien duro Y me muerde el cuello Se lo hago despacito Como dice Fonsi Y le jalo su cabello Pero lo que siento por ti No sé si tú sientes por mí Mami solo dime que sí Porque tú me encantas a ti Es muy bonita Yo sé Pero egoísta No le importa nada Es la que manda a la más mala Pero así me gusta Es muy bonita Yo sé Pero egoísta Oh yeah No le importa nada Es la que manda a la más mala Pero así me gusta Oye Kieran Estamos en otro nivel Oh yeah No le importa nada Es la que manda a la más mala Pero así me gusta Oye Kieran Oye Kieran Oye Kieran No le importa nada Gracias.